Esta mañana también se registraban protestas en Cochabamba, en el centro de cómputo de la Laguna Lalea y en el campo ferial. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil. ¿Qué sucede a esta hora de la tarde? Marcelo Beltrán. Bueno, primero se ha registrado un cuarto intermedio acá en sala plena. Usted puede apreciar que no existe ningún tipo de persona que esté manejando las computadoras, ni tampoco el presidente junto a los vocales del órgano electoral plurinacional del departamento de Cochabamba. Sin embargo, hay que mencionar que el día de hoy por la mañana han habido algunos inconvenientes, han habido algunos problemas en este departamento, puesto que en exteriores había mucha gente que reclamaba para ingresar. Han ingresado hasta este sector y, bueno, están pidiendo explicaciones respecto a los votos que se han emitido. Bueno, ¿qué es lo que se está pidiendo en este caso? ¿Qué es lo que se está pidiendo en estas circunstancias? ¿Ustedes se mantienen acá esperando que se reinstale la sala plena, pero esto se va a dar a las 14 horas? El problema que estamos teniendo como ciudadanos, cochabambinos y votantes es que no hay una transparencia en lo que está pasando el día de hoy en el conteo de votos. Lamentablemente, los votos reflejados hasta este momento no reflejan lo que ha pasado el día de ayer en la votación y en cada uno de los colegios en el que todos hemos ido a votar. Vemos que hay incidencia dentro de lo que es las urnas de los votos. Hemos visto casos como en Potosí, varias denuncias de automóviles donde se han abierto las cajas y los recintos y los sobres electorales. Y es en ese sentido que nosotros lo que estamos pidiendo es que se nos muestre el acta. El acta que están hablando en este momento no se muestra en lo que es la pantalla y de igual manera los datos que están reflejados atrás no están reflejando lo que ha pasado ayer en la ciudad de Cochabamba. Tenemos pruebas, esperamos y convocamos a toda la ciudadanía cochabambina a que venga a ser una vigilia permanente hasta que el Tribunal Electoral Departamental nos dé los datos exactos de lo que ha pasado el día de ayer pero sobre todo que confirme lo que ha pasado. El voto boliviano se respete y la unidad y nos vamos a una segunda vuelta. Perfecto. Lo que se ha determinado también es...